A continuación trabajaremos el módulo informes. A lo largo de este tutorial se encontrará una descripción de las principales funcionalidades de este módulo, sus beneficios y bondades, de tal manera que permita a los usuarios lograr un entendimiento general de la herramienta y que apoyados en el instructivo detallado del módulo se logre un uso adecuado del software. Para la entidad es importante contar con información confiable y al día sobre el estado, evolución y mejoramiento de su sistema integrado en gestión. Daruma, a través de su módulo informes, permite a la entidad definir los reportes necesarios para realizar un adecuado y profundo análisis de la información y ser entregados a la alta dirección. Beneficios y principales funcionalidades del módulo El módulo informes de Daruma Software permite generar las estadísticas necesarias para la toma de acciones en pro de la mejora del sistema integrado de gestión. Este módulo minimiza de manera importante la labor operativa y repetitiva de los administradores de los sistemas en la generación de reportes, ya que se crean una vez y se pueden generar de manera automática tantas veces como el usuario lo requiera. El módulo informes ha quedado parametrizado de tal manera que los usuarios puedan generar informes a partir de plantillas preconfiguradas. En la medida que el sistema madure, será posible crear nuevas plantillas a partir de las necesidades de la entidad. Para ingresar al módulo informes, daremos clic en el icono reportes. La aplicación trae el listado de los reportes que se encuentran en estado activo. Dentro de la funcionalidad lista de reportes activos, encontraremos los iconos de acción. Cerrar, que permitirá cerrar la pestaña que estamos visualizando. Actualizar, que permitirá recargar la información de la pantalla que estamos visualizando. Privilegio de consulta, que permitirá realizar la distribución electrónica de los informes a las personas interesadas en su visualización. Ver, que permitirá visualizar el informe que se nos haya distribuido. Imprimir, que nos permitirá realizar una copia física del informe que hemos seleccionado. Desechar, que nos permitirá eliminar aquellos informes que ya han quedado en estado obsoleto. La lista de reportes en proceso, nos permitirá visualizar todos aquellos reportes que se hayan generado, pero que hasta el momento se encuentren en proceso, es decir, no han sido pasados a un estado vigente. Dentro de esta funcionalidad encontramos los iconos. Cerrar, que nos permitirá cerrar la pestaña que estamos visualizando. Actualizar, nos permitirá recargar la información de la pestaña que estamos visualizando. Crear nuevo, nos permitirá generar un nuevo informe a partir de la información que se seleccione como características de este reporte. Editar, que permitirá modificar la información de las características que se le han establecido al reporte. Elaborar, que permitirá visualizar la plantilla que se ha elegido para el informe y sobre esta realizar las acciones de Guardar, para generar la vista preliminar del informe y Quemar, para pasar nuestro informe a estado activo. Privilegios de consulta, permitirá realizar la distribución electrónica a las personas interesadas o a quienes se les deba permitir la visualización del informe. Ver, permitirá visualizar el informe que se encuentra en proceso. Imprimir, permitirá realizar una copia empresa de reporte que se encuentra en proceso. En el listado de reportes obsoletos encontraremos aquellos informes que por su contenido han pasado a un estado obsoleto. Dentro de esta funcionalidad encontramos los íconos. Cerrar, que nos permite cerrar la pestaña que estamos visualizando. Actualizar, que nos permite recargar la información en la pestaña que estamos visualizando. Eliminar, que nos permite borrar de la aplicación el informe que se encuentra en estado obsoleto. Ver, que nos permitirá visualizar la información del reporte obsoleto.